Gracias por ver el video. 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 A su sobrino Irvin Vega desde pequeñita Tomás la regala, cuando ya tenía estatura para la montura tratan de avanzarla. Con una yegua cualquiera, con ella en la sierra cuidaban las vacas. No sabían que la rutila nació pa' triunfar y pa' hacerse famosa. Pero les dio la sorpresa cuando la destapan ahí en Zaragoza, compitiendo con la flique en los veinte y con chorro fácil la derrota. Luego a Lungaro en trescientas, todos los partidos la llegó a los logras. De ahí en delante los retos fueron muy frecuentes para la rutila. Para jugar en dos tierras de cuadra, tres suertes le echan la maría. En doscientas a los picos y en trescientas baja ese día jugaría. En las doscientas tablearon, pero en las trescientas perdieron la maría. No se quedaron conformes y en doscientas treinta vuelven a...